¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy solita, solita, solita Perdí a mi madre de muy pequeñita Y es que la abuela me hablaba de un padre que no conocí Estoy solita, solita, solita No me acompaña ninguna hermanita Yo fui a la escuela, vía tan solo para sobrevivir Vivir así Porque no tengo a nadie, me quedé solita Y baila, tepidón Y mi soledad No se cura con nada Y este sufrimiento me arranca el deseo Deseo de seguir De tanto llorar No me quedan más lágrimas Y en todo momento me invade el tormento De vivir así Vivir así En mi soledad Estoy solita, solita, solita Y es que la abuela me hablaba de un padre que no conocí Estoy solita, solita, solita Estoy solita, solita, solita No me acompaña ninguna hermanita No fui a la escuela No fui a la escuela, vía tan solo para sobrevivir Vivir así Y la abuela cerrando los ojos Y la abuela cerrando los ojos Y la abuela cerrando los ojos También me dejó También me dejó Y la abuela cerrando los ojos Me dejó